¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video de la Podgo. En este caso vamos a tener la parte de aquí atrás de conexiones. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en el título, hoy vamos a ver cómo vamos a colocar pedales de overdrive, distorsión, compresor en la Podgo que sean aparte. Aquí yo tengo estos pedales que realmente me parecen geniales. El Eclipse de Sur y el MCG y vamos a mirar para ponerlos de overdrive aquí y básicamente usar el FX Loop. Antes de empezar con este tutorial, lo único que deben hacer es suscribirse a este canal, seguirme en Instagram, en todas las redes sociales. Aquí abajo van a aparecer y ahora sí vamos a empezar con este video. Aquí lo importante es lo siguiente. Obviamente necesitan su power supply para alimentar estos pedales individuales. ¿Verdad? Necesitan cables interpedales. Yo aquí tengo varios y les voy a ir mostrando la conexión. Obviamente voy a conectar digamos estos dos pedales y bueno todo el tema. Aquí lo importante es esta parte de aquí. ¿Listo? Este es el FX Loop. Así que vamos a hacer un zoom ahí. Aquí lo importante es, bueno vamos a conectar normal, ¿sí? Digamos este cable es el que va directamente a la consola, a la interfaz, a donde ustedes quieran. Pero este es el que va a sonar. Este se conecta aquí en mono. Luego aquí tengo mi otro cable, que este es el cable de la guitarra. Entonces Guitar In. Listo. Ya tengo mis dos cables básicos. Ahora voy a conectar estos pedales por el FX Loop. ¿Listo? Aquí lo importante es lo siguiente. Para enviar de la PodGo a este pedal, ahí es donde dice Send. ¿Listo? Que es Send, que es el envío. Básicamente. Del Send a donde va. Va directamente al Input. En el caso del Genesis, el Input está aquí arriba. En el caso, digamos, del Eclipse, pues el Eclipse dice aquí Input. Entonces pues iría ahí, ¿verdad? En el caso del Genesis, el Input está aquí arriba. ¿Listo? Luego del Output, o sea, la salida del Genesis, va al Return, que es como que vuelve aquí. Teniendo esto claro, ya automáticamente tenemos este pedal en la parte de la PodGo, que ahorita igual lo vamos a estar viendo. Ahora, quiero conectar otro pedal más, que es el otro. Entonces, bueno, quitamos este cable. ¿Sí? Del Genesis, entonces, voy a ir directamente aquí al Eclipse. Entonces voy del Genesis, del Output al Input del Eclipse, ¿verdad? Ya tengo estos dos. Y del Output del Eclipse, vamos aquí al Return del Aport. Sí, entonces vuelvo a repetir el cableado, digamos, ahí como medio se ve. Si se dan cuenta, mando un cable del Send al Input del Genesis. Luego después del Input, va el Output del Genesis y va al Input del Eclipse. ¿Sí? Aquí toca entender mucho el concepto de entradas y de salidas. Y luego del Output del Eclipse, vuelve al Return de la PodGo. Y aquí vamos a ver, ya después de hacer esta conexión, vamos a ver la pantalla de la PodGo. Listo, amigos. Después de hacer la conexión que hicimos, ¿verdad? Aquí lo importante es esto que está aquí, que dice Send Return Mono FX Loop. Tiene que ser el Mono. ¿Por qué? Porque hay dos. Está el FX Mono y está el Stereo. ¿Listo? El Stereo dice el manual que es con cables TRS, que es cuando ustedes vayan a poner Delays, Reverbs. Y si quieren, en un video hablamos de esto. Pero en este caso tiene que ser el Mono, porque los Drives son Mono. Los seleccionamos. Y está aquí. En este caso, como está apagado, pues aquí va a sonar solamente la PodGo. Así yo prendo y apago estos pedales, no va a haber ningún cambio. Porque está apagado el FX Loop. ¿Cómo lo prendemos? Aquí, como si fuera un pedal, se prendió. Ya con eso, eso significa que ya está pasando todos los cables, la señal y vuelve a la PodGo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que está el Wall, pedal de volumen y va a la PodGo. Va al Send. El Send va aquí al Genesis, luego al Eclipse y luego vuelve a la PodGo aquí y va a los Amplies, Delays, Reverbs y demás. Ahora sí, cuando yo toque, se va a ver, se va a entender un cambio. ¿Listo? Entonces, sin pedales. Con el Eclipse. ¿Listo? Ahora, aquí, bueno. Este emulador de Amplie, realmente no tengo nada ecualizado aquí. Simplemente conecté Drives a este Amplie y ya. ¿Listo? O sea, no van a decir de pronto que, ah, se escucha feo. Bueno, pues es que no hay ecualización. ¿Listo? No agarré este Amplie que está aquí como para estos pedales. No. Entonces, no es como una prueba de sonido, sino simplemente es de cómo funciona el FX Loop. ¿Listo? Entonces, vamos con el MCG. Y se tiene que escuchar. Vamos a intentar con el Eclipse, con esta parte de aquí. Vamos a intentar con el Eclipse, con esta parte de aquí. Aquí tenemos el Eclipse, los dos prendidos. A ver. Ahí están los dos prendidos. Y bien, básicamente aquí funciona el FX Loop. Si yo, después de, les quiero aplicar esto, pues queda bien. Slash Reverb. Ahora, si aquí yo tengo otros Drives más, dos Drives más. Si los quiero activarlos, activo. Si quiero poner el Eclipse más ganancia aún. Listo. básicamente esa es la función del FX Loop espero les haya servido no olviden seguirme en todas las redes sociales seguirme en Instagram y obviamente suscribirse a este canal Dios los bendiga que estén muy bien y nos vemos en un próximo video amigos si tienen más comentarios de videos de la PodGo déjenlo acá en los comentarios bye ¡Gracias!